Los padres de familia imagino que están preocupados porque en enero no hay dinero para comprar los útiles, no hay dinero para comprar los uniformes y los diputados están recetando leyes que favorecen la corrupción, la impunidad, impunidad porque ellos saben que han cometido delitos y que cuando entreguen el gobierno tienen que rendir cuentas. Y es así como nosotros nos sumamos a estos esfuerzos porque si nosotros logramos erradicar la corrupción entonces realmente podremos hablar de paz. Entonces no seamos indiferentes, les dejo al compañero Alberto. Gracias por su presencia, para nosotros es importante que estén hoy acá porque sabemos que estamos en familia. Sabemos que tenemos personas, amigas y amigos que estamos trabajando por la paz y la no violencia y que esta es una lucha que tenemos que hacer a diario. Guatemala, los habitantes de Guatemala sufrimos la violencia a todo nivel y nuestro país está en crisis. Y tenemos que despertar como guatemaltecos y tenemos que levantar la voz porque si no, un día de estos pues estaremos hundidos. Agradecemos a la estudiantina de la Universidad de San Carlos, a UNAMG y a otras personas que están hoy acá presentes porque ellos son parte del equipo promotor de la marcha mundial por la paz y la no violencia. Y hoy quisimos estar presentes acá para rendir homenaje a las niñas que fueron quemadas y que murieron el 8 de marzo del año 2017. Cualquiera de nosotros puede vivir esta situación porque somos tan frágiles, somos tan vulnerables y la verdad es que si no morimos quemados, morimos por otras condiciones. Así es que hoy estamos llevando un mensaje de paz y de no violencia, como les dije al inicio llevamos 460 kilómetros recorridos dentro de Guatemala, en Tecumumán, Retaluleu, subimos a Xela, ayer estuvimos en Antigua, hoy en Misco por la mañana y acá estamos compartiendo con ustedes. A las 7 de la mañana salimos mañana para Esquipulas, cerraremos con una actividad allá porque Esquipulas también es símbolo de la paz, recuérdense que ahí se firmaron los acuerdos de paz, pero tenemos 20 años de que esa agenda de desarrollo no se ha cumplido. Entonces exijamos que se cumpla, exijamos que lo que está ahí anotado se lleve a la práctica. Gracias a todas y todos y sigamos haciendo crecer este fuego, la paz y la violencia no tienen que ir de la mano, sino que tenemos que hacer que la paz crezca más. Así que muchas gracias, ya no queremos tener más cruces, sino que queremos tener alegría y queremos tener vida. Feliz tarde a todas y todos y seguimos en la lucha compañeras y compañeros. Gracias compañero Alberto por ese mensaje de paz y solidaridad. Menos gustaría invitar a la compañera Ada para que nos dé unas palabras de cierre y que los que se acaban de sumar también conozcan por qué en este espacio, por qué es que acá las compañeras llevan una lucha muy intensa y no podemos dejarlas solas. Nosotros tenemos que sumarnos de una o de otra forma. Gracias, yo quisiera agradecer a doña Carmen, a Vianey, que están por allá en el fuego, dos de las madres admiradas, por nosotras, ¿dónde estaban doña Carmen? ¿Hay otra madre aquí también? Hay tres. Yo les quiero pedir que pasen para acá. Porque, pues a nosotras nos dolió mucho ese 8 de marzo, nos llevamos en el corazón y siempre nos dicen, ¿por qué están ahí si ustedes ni son familia de las niñas? ¿Por qué hacen eso? Porque cualquier dolor de cualquier mujer en este mundo nos tiene que mover a todas y a todos. Entonces, las niñas ya son nuestras niñas, decimos, ¿verdad? Porque estamos aquí dispuestas a defender un espacio simbólico al que el ministro de Cultura dice que el parque no es un cementerio y que por eso nos ha querido quitar las cruces nuevamente. Y le estamos diciendo, no, este es un espacio de memoria para redignificar la vida de las niñas, para devolverles dignidad, la dignidad que les arrebataron en ese incendio. Pero para que las conozcan es que son madres luchadoras. Y yo más que hablar, yo quisiera reconocerles el esfuerzo porque han sufrido muchísimas, muchos estigmas alrededor porque parece que son, que es culpa de las madres que las niñas hayan muerto. Eso es lo que el Estado está queriendo decir o hacernos creer. Pero nosotras y nosotros sabemos que fue el Estado, fue el Estado que las quemó, fue el Estado que las encerró en ese espacio y era el Estado las que las debía proteger. Y que antes de juzgar la historia de cada una de estas niñas, tenemos que pensar en los verdaderos responsables de la violación a sus derechos. Y eso fue el Estado con nombre y apellido en el gobierno del señor Jimmy Morales. Y eso no se lo va a poder quitar nunca de su vida. Y lo va a cargar por siempre. Y él sabe que nosotras se los hemos dicho, las compañeras que son las guardianas de este fuego que como ven sigue encendido acompañándonos en la actividad. Le han dicho en su cara a Jimmy Morales que eso fue una responsabilidad de él y no de las madres. Y la sociedad guatemalteca también tiene que cambiar esa idea tonta de querer culpar a las familias de un incendio que sucedió en un lugar donde las niñas estaban bajo el resguardo del Estado. Así es que yo quiero reconocerles a ustedes el esfuerzo con mucho cariño y decirles que estamos aquí para resistir y para pedir justicia por sus hijas y por todas las mujeres que en Guatemala mueren de manera violenta, producto del machismo, del patriarcado y también de la injusticia. Y ya sé que no hay forma de devolver a la vida a las niñas y no hay nada en este mundo que pueda pagar lo que significa perder una hija o un hijo. Y quienes lo han perdido saben que no hay forma de retribuir. No hay nada que lo pague, pero al menos que se haga justicia. Que se haga justicia, que se siente un precedente, pero además para que podamos exigir que no vuelva a repetirse. Que ninguna otra niña en este país tenga que pasar por lo mismo que pasaron las 41 niñas. Y que lo que estamos haciendo aquí es haciendo que las nuevas generaciones no se olviden de su historia. Porque un país que olvida su historia está condenado a repetirla. Muchas gracias por su ejemplo, por estar aquí, doña Carmen, Vianey y Roxana, por estarnos acompañando hoy. Y sepan aquí con lo que tenemos, con el poco recurso que podamos encontrar. Vamos a acompañarlas en todo lo que esté en nuestras manos. Hasta lograr justicia. Justicia para las niñas. Porque decimos que nos duelen 56 y nos faltan 41. Muchas gracias.